yo en un momento llego y Piro no estaba y le mando mensajes pero yo directamente le digo che, yo ya estoy abajo Piro no está y me dice bueno, pasa y le digo no, le digo salió y me dice no, no, pasa y bueno, ahí entré qué buen depto está muy es re es re TDA es un depto de un pibe con TDA porque tiene acá una patineta acá una patineta era como pará 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 quedate quieto ¿entendés? tipo, dejá de poner cosas a mí era un montón de de cosas por todos lados tipo, cosas, cosas esto tenía luz esto tocaba acá prendía allá no sé qué tipo, pará basta tipo era, es la es mirá la mejor forma de definir el depto de Spring es literalmente la cuenta viste de de un pibe con toda la guita del mundo de Aturro que la llena de cosas la casa abrió una carpeta y tenía el álbum vacío el álbum completo todas las figuritas sueltas para pegar tenía la caja de cartón de donde venían los paquetes tenía un paquete cerrado y tenía la 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 publicidad del álbum en venta que se ponía en los kioscos tenía eso también esta y nada el chabón sacó un toco así de figuritas y yo le digo ah, esas que son todas las figuritas de no sé de fútbol tipo como porque el chabón tipo Sprint agarró sacó una carpeta llena de cartas de Pokémon y después saca un toco así de figuritas y yo le digo ah, coleccionas figuritas de fútbol ya lo vi en el video para cuando termino había perdido 35 neuronas de tipo o sea era todo un toco así de figuritas con la cara de él ¿entendés? y nada y me mostró una así y le dije ¿me la puedo quedar? y me dijo así y dijo bueno tipo y agarré y me la guardé y nada esto esto algún día va a valer millones así que esto la voy a guardar y después la voy a la voy a en 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 marcar